La realidad es que ya vimos 100 millones de copias de los Airpods Pro. De hecho, hicimos un video hace un tiempo mostrando los Batpods, que eran tremenda copia, que era muy parecida, pero nada que ver con los originales. Pero cuando me enteré que OneMore había creado no una, sino dos versiones, sí, sí, digamos la verdad, copia de los Airpods, dije, esto puede estar bastante bueno. Entonces, no solamente les pedí una unidad de cada uno, porque tenemos los ComfoBuds, que sí, el nombre no es el mejor del mundo, pero bueno, no importa. Y lo mismo, o sea, ComfoBuds Pro, en color blanco. Y hago esta aclaración porque hay diferencias con el que tiene el color negro y con el que tiene el color azul aura. Y, antes de pasar la intro, también creo que sepan que estoy probando los ColorBuds 2, ¿se acuerdan del video que hice sobre los ColorBuds? Que ahora son los 1, bueno, si no se acuerdan no importa. Me habían gustado un montonazo, entonces cuando me enteré que habían sacado la segunda versión y encima con cancelación activa del ruido, dije, venga nomás. Entonces, sí, links a estos productos debajo en la descripción. Este análisis va a venir por separado y además hay un sorteo internacional junto a la gente de OneMore, que ya mismo está activo en nuestro Instagram, así que ese link también abajo en la descripción. Les prometí que íbamos a hacer sorteos internacionales cuando pudiéramos. Esta es una de esas ocasiones, así que aprovechen, comencemos. Me mata porque sí, o sea, son todos. Un palito con la grillita acá atrás, con lo que parece ser una punta de silicona, pero tamaño, no sé si decir mini, porque es como que simplemente es finita. ¿Cuál es la diferencia más grande entre los no Pro y los Pro? Lo mismo que pasa con los de Apple, o sea, unos tienen cancelación activa del ruido y otros, en este caso, estos, no. Pero en realidad esa no es la única diferencia, sino que hay otras cuestiones. Yo voy a llegar a eso. ¡Qué chiquito que es el estuche, por favor! Minúsculo, o sea, miren lo que es el estuche de los AirPods Pro, que sí, ojo, tiene una funda de Rhinoshield, que se los voy a dejar, le queda abajo en la descripción, que lo hace bastante más grandote, pero sí, es otra cosa. A ver. Ah, claro, bueno, está bien. Está muy bien aprovechado el espacio. Eso sí. Y los palitos son como re finitos. Plastiquitos. Chau. Y este también. Claro. La punta de silicona es... Es fija. Pensé que se sacaba. O sea, no, es un pedazo de goma que está adherido al cuerpo. Incluso tenemos un detalle en rojo. Bueno, es una alternativa... Más o menos. Es una alternativa a los AirPods originales que no tenían punta de silicona y que yo siempre dije no me calzan bien. Son, para mí, un mal diseño. Por más que sea, creo que el auricular más vendido de la historia, o por lo menos de Apple. Pero, sí, no se hallan nada. No se hallan nada. Así que, sí, problemas de volumen, de bajos y demás. ¿Quedan? Sí, quedan. Me calzan mejor, sin duda, que los AirPods comunes, pero no banco este diseño. No voy a mentir. Y del otro lado tenemos cable USB tipo A a tipo C. No mucho más, porque, bueno, sí, no hay puntas de silicona. Vamos a aprovechar para que esto cargue. Bueno, por lo menos entran bien. Ahí está. Decime que tenía la batería, por favor. Ahí está. Ahí está, ahí está. Están cargando. Mientras vamos a abrir estos otros, que estos sí, ya claramente vienen con una punta marcada de silicona. Sí, ya es otra cosa. Incluso el estuche mucho más grande. Es un huevo de casi avestruz. Es gigante. Mirá la diferencia. No sé qué prefieren. Algo que sea un poco más alto. O algo así que tal vez entra mejor en el bolsillo del pantalón. Bueno, sí, también son más grandotes. Se nota de una. Tiene un protector... No, no te puedo creer. Tiene un protector para los stems. O sea, los tallos. Sacamos la punta. Ahí está. Plastiquito. Chau. La silicona que utilizaron es extremadamente suavecita. Realmente me sorprende. Al tacto se nota de una. Es impresionante. No es muy finita, pero es súper suave. Vamos con el otro. Y a cargar. Bueno, me encanta que el case siempre funciona bien. La verdad es que esto es algo que One More suele hacer muy bien. Sí, sí. Decime que me trajo un bolsito. Vamos, One More. Bueno, hay un bolsito adentro. Me encanta. ¿Para qué? ¿Para esto? No sé. Pero no importa. Está ahí. Tenemos cable USB tipo A, tipo C y más punta de silicona de otros tamaños. Obligatorio el sticker de One More. Ay, Homero, se te metió otra vez. Como referencia, actualmente los Comfo Buds cuestan 60 dólares estadounidenses contra los 95 a 110 de los Pro. Porque, una vez más, el color blanco en este caso es el más económico, entre comillas. Siendo el color negro el que está en el medio. Y el más caro de estos tres es el Aurora Blue. Que no tiene nada que ver con Aurora Borealis. Sale 110 dólares este último. La duración de batería de los no Pro es de 4 horas de reproducción continua de música. 18 horas en total, si sumamos la que nos provee el estuche. Tardan 85 minutos para cargar. Pesan 3,8 gramos cada uno y 36,5 gramos con el estuche. Soporta, al igual que los otros, o sea, que los Pro, Bluetooth 5.0 y los códecs AAC y SBC, o sea, los más comunes. En este caso hay dos micrófonos en cada uno de los auriculares y tienen certificación IPX5. Para el caso de los Pro tenemos 6 horas de batería con ANC encendido, 8 cuando está apagado, 20 o 28 horas en total, respectivamente. Los auriculares se toman 60 minutos para cargar por completo. Cada uno pesa 5,2 gramos o 50,4 gramos con el estuche. Y en este caso hay tres micrófonos en cada uno. Me mata que hasta hayan colocado un detalle en rojo en el puerto USB tipo C. Estas cosas cuestan más. Para un producto de 60 dólares la verdad es que se aprecian, así que vamos a emparejarlos y probar qué onda. Ahí está. Conectaron. Sí, no necesito escuchar mucho más realmente, o sea, esto es clásico sonido estilo AirPods comunes. O por qué no los EarPods, que eran los originales. Incluso los que tenían cables, ¿se acuerdan? Se filtra todo el sonido, lo que está alrededor sí entra bastante. Obviamente no es lo mismo que no tener nada puesto, pero sí, no hay ningún tipo de aislamiento. Eso sí, el funcionamiento de la conexión, todo eso, bárbaro. Incluso reconocen cuando los colocamos, tienen autopausa y autorreproducción. Esto funciona bárbaro. Pero por más que se puedan escuchar los bajos, esto es porque estoy en un estudio cerrado, en donde sí, ingresa ruido, pero si estamos en la calle, olvídense. Y generalmente este tipo de auriculares no se obligan a subir el volumen porque no se escucha demasiado, por lo tanto yo no los recomiendo realmente. Y por 60 dólares, sinceramente compraría otra cosa. Porque no me parece que estos traigan nada en particular que sea especial como, uuuh, che, esto sí, realmente vale la pena. Excepto quieran tener formato EarPods. Quién sabe. Entonces, vamos a los otros. Me gusta... Ah, no te puedo creer, ese RGB. Me gusta cómo queda difusa la luz ahí en las puntas. Seguramente se preguntarán, che, ¿y por qué hay diferencia entre los productos dependiendo del color que uno compre? Bueno, porque medio que salieron en diferentes momentos. Entonces, el blanco que están viendo acá es el paquete estándar, que ya de por sí está bastante completo. Los que vienen en color negro entiendo que vienen con un estuche extra, una protección para el estuche, lo cual no es nada muy loco. Y después los azul aurora nos permiten utilizar un ecualizador a través de la aplicación. Así que, está bueno porque, más allá del color, por lo menos tenemos opciones porque a mí la verdad es que no me interesa este estuche extra, pago menos, ya está. Y me parece que esto ya está funcionando. Hay algo que hace muy bien OneMore siempre y es la conexión con sus dispositivos. La señal la verdad es que siempre barbara. Ahí conectaron. Claro, sí. Otra cosa. Nada que ver. Y eso que ambos entiendo que tienen el mismo driver de 13,4 milímetros. El driver es el parlantito, chiquitito, formato en este caso dinámico, que es como el convencional que solemos ver. Hay otros tipos, los he mostrado en otros videos. Es doble tap sobre el tallo, no sobre esta parte. Alto soundtrack. Si nunca lo escucharon, escuchenlo porque es fantástico, realmente. Es raro porque para emular a los AirPods Pro, de verdad, tendrían que tener el control de presión que me parece fabuloso. Y en este caso, como que por un lado, no nos presionamos estos auriculares hacia dentro del oído, lo cual está bueno, pero por otro tenemos que tocar acá, lo que básicamente hace que se salgan levemente. Pero por suerte entienden bien el toque y realmente sí, la punta de silicona es suavecísima. O sea, es súper cómoda y encastran bárbaro. La verdad que se oyen bastante bien. Son re livianos encima, casi que ni se notan. Y, a ver... Ahí está, ya aflojó uno porque estuve tocándolo para cambiar la reproducción. ¿Ven? Esos son los problemas, son reales, suceden. Me encanta porque la aplicación nos enseña a sacar a los auriculares, o sea, dejar un espacio específicamente para presionar y levantar. Ahí está. Doble tap en cada uno para play y pausa. Tres veces control por voz. Y si tocamos y mantenemos, cambiamos los modos de escucha. Entonces, tenemos... ¡Ah, no estaba activo el ANC! ¡Claro, sí cambia una bocha! Nada que ver. O sea, el aislamiento pasivo es bueno. ¡Mirá vos! Piensen que cuestan casi la mitad que los AirPods Pro. Es mucha diferencia. Claro, encima tenemos modo fuerte, medio, que sí se nota un poco, principalmente en la parte grave de mi voz. Y después el passthrough, que sería el modo transparencia. Muy bien. No lo puedo creer. Muy bien la transparencia. No es idéntica a los AirPods Pro, pero es, diría, la segunda mejor, ¿eh? Así a priori, en segundos nomás. La latencia existe, pero es muy bajita. ¿Saben que le falta? Apenitas un poco más de volumen para que sea más real la transparencia. Porque siento que tengo que elevar un poco más la voz de lo que debería. Pero, muy bien, One More. No puedo creer, la verdad. Esperaba menos. Pensé que iban a ser copias e iban a sonar bien, tal vez, en los Pro. Pero, no. Cerraron la boca. Acá tenemos reducción de ruido del viento. Parabla, vamos a poner. ¡Cambia en serio! Bueno, muy bien el software. Muy bien. Posta. La verdad, además vamos a poner el modo fuerte de cancelación de ruido y reanudar. Claro. Hay que cambiar el modo de escucha. Me frena la música. Y después continúa. Pegan re fuerte, chabón, eh. Buena presencia de bajos. Y sus bajos, bastante bien controlados, considerando que estamos con ANC y que el precio de este producto no es estratosférico. Frecuencias medias, bien manejadas. Buena resolución. Y en frecuencias altas, no ofenden. Buena extensión igual. También los escuché por pocos segundos, pero la verdad se escuchan bastante bien por el precio y todo el paquete. Es más, me arriesgaría a decir que se escuchan más claros que los AirPods Pro. Lo tengo que probar esto. No me queda otra. Funciona bien la autopausa. Ahí va. Las frecuencias bajas están más rellenas, tienen un poco más de cuerpo en los Confoables Pro que en los AirPods Pro. Y sí, estos son como que son un poquito más gritones y tienen una menor resolución en las frecuencias medias. Están muy bien hechos. Y hasta puede ser que por lo menos mi voz la cancele mejor. Porque esto no está mal. Pero, ¿esto es por la mitad? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Muy bien, Guamor. La verdad. Me falta hacer pruebas obviamente en la calle y demás. Como decir, sí, esto es el claro ganador. Pero, también. Flan, te cuento que estos auriculares copia de los AirPods Pro cuestan casi la mitad y suenan igual o hasta un poco mejor. No lo puedo creer. Qué bien el micrófono. Che. Sorprendente. Vamos a probar el micrófono de los otros dos. Y a ver qué onda estos que medio que tienen modo transparencia permanente incorporado. Se escuchará mejor, peor, quién sabe. Vamos a cerrar este video acá. Y cuando haga el análisis de los ColorBuds 2 voy a aprovechar para comparar el desempeño del ANC entre los dos. Porque, insisto, quedé muy sorprendido por estos. Así que, una vez más, todos los links abajo en la descripción. Estos son estos desde ya, por los pocos minutos que los tuve en las orejas, los puedo recomendar. Si la batería aguanta, listo. Bárbaro. Y la verdad es que no tengo razones para dudar de One More que generalmente nos dio unas muy buenas experiencias. Quiero saber sus opiniones debajo en los comentarios. Porque si ya se lo compraron, ya conocen este o los otros. Si ya tienen estos o los de primera generación. Mucha gente me escribió por estos. En realidad por la primera generación y me dijeron, che, los compré y la verdad que estaban muy buenos. Así que, de verdad, quiero saber cuáles fueron sus experiencias. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Gracias. Gracias.